Hola, este es un espacio pensado para ti, un lugar donde encontrarás tips, mitos y realidades sobre la alimentación de tu familia. ¡Bienvenida! Hola, ¿qué tal? Soy Laura y les voy a platicar acerca del mito que nos dice que lo más importante en la alimentación de los niños son las proteínas. La realidad es que no existe ningún nutrimento más importante que otro en la alimentación de los niños. Las proteínas forman una parte estructural importante, pero sin embargo son necesarios otros nutrimentos como los carbohidratos, las grasas, que nos proveen energía suficiente para el crecimiento de los niños. Te invito a que sigas con nosotros en los videos donde hablaremos acerca de los alimentos buenos y malos. ¡Hasta pronto! Si quieres conocer más, no te pierdas nuestra siguiente cápsula. Aquí encontrarás información que necesitas para hacer la alimentación de tu familia más saludable. ¡Hasta la próxima!